Hola a todos y bienvenidos a la siguiente edición del juego Fear Hace 3 semanas que no jugamos esto, o creo que 2, ya no me acuerdo Pero bueno, continuamos Ah, y para los que se pregunten de Paranoiac El juego todavía no grabo nada porque estoy tratando de pasar ese nivel invencible Sin ningún éxito, si ya llevo casi un mes intentando eso O creo que ya son, ya son un mes y medio, no lo sé Ah, como sea Si les paro eso me muero Ah, no quiero saber Dios, nada, si andamos con lo de las bolitas que tenemos que hacer que estas bolitas se apareen Y todo esto Bueno, vamos a buscar esas bolitas Ah, ya había matado a este tipo Desde hace tiempo que no juego esto Solo he jugado Fear 3 Y Assassin's Creed Pero No es casi lo mismo, ¿verdad? Me consiguié esta arma No sé que tanto haga, pero Ok, debía venir para acá Es bueno Me enfoco Ok, recargué Van un poco mal de controles hoy en día Wow Ya decía que este estaba medio tranquilo Oh, Dios Un momento Ya Fue rápido eso Perdón por los señores de fondo A ver Vamos a ver Y Demonis Una comp... ¡Ah! ¡No! A ver ¡Ay! Todo empieza a engajar El nombre de la mujer que usaron en origen es Alma Alma Es a ella quien Fetel está buscando Quiere ir a casa Alma Quiere ir a casa Interesante Oh A ver O sea, ¿a dónde tenemos que ir? Ando Ando como medio perdido Tal vez por El tiempo De no jugar Todo Corpeta loca Ese disparo hasta a mí me ensardeció Oh, Dios Está fuerte Claro, en sus casas Se lo van a oír más Más suave Porque voy a Hacer algunos cambios al video Tal vez A ver Primero que nada Quiero ver qué hay acá Y que acá me salió una escalera Oh, un potenciador Bien Bien Un momento Es el potenciador que andaba buscando Ni siquiera me había percatado Que aquí había un potenciador Dios Ahorita ni siquiera debería estar grabando La verdad ¿Cuál es tu situación? Oh, no puedo retroceder ¿Por qué? ¿Qué? Oh, maldición Au ¡Ay, cabrón! ¿Qué me atacó? ¡Me está disparando! ¿Con qué me dispararon? Estoy como algo medio... ¡Ah, cabrón! ¡Aba, afuera! ¡Oh! ¡Equipo! ¡Está cubierto! ¿Alcance de ar? ¿Ese es bueno? No veo nada No veo nada ¡Ay, cabrón! ¡A cubierto! ¿Qué güera? ¿Con qué me dio? ¿Con qué me dieron? ¡Ay, cabrón! ¡Qué güera! ¡A ba, cabrón! ¿Qué mierda? ¿Con qué me disparó? ¿Con qué me disparó? De seguro hubiera sido con esta, ¿no? ¿Pero qué diablos fue lo que pasó? ¿Qué diablos se mató? No hay nada más. ¡No hay nada más! ¡Oh, no hay nada más! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! No acabé de duda que fue una de estas armas. Vamos a hacer esto otra vez Nos vamos Esta vez no me tomará por sorpresa otra vez Esta vez ya voy preparado Esta vez ya voy preparado Pero en serio me tomaron por sorpresa No puedo creerlo No puedo creerlo Oh Dios Me cure de maldición en vez de agacharme Equipo, poneos a cubierto ¿Cuál es tu situación? Ay, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Qué hay aquí? Aquí debo tener extremo cuidado Y que no me vuelvan a asustar Creo que ya queda con todos Sí, ya acabé con todos Ahora sí ya más fácil Qué mierda ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No se puede, ¿qué tengo que hacer? Ah, ya vi Ya vi, no puede ver Pero ahora ya veo Uno Uno ¿Pero qué? ¿Pero qué? Creo que hay mal funcionamiento Creo que hay mal funcionamiento Ahora aquí hay una escalera Con cuidado, con cuidado, con cuidado Una niña Una niña ¿Ocho años? No me extraña a una niña No me extraña que estén deseando echar tierra en el puto asunto Alguien va a pagarlo muy caro Por eso Aristide no me coge el teléfono Seguramente está volando camino de Jamaica A ver, esto no me coge el teléfono A ver, esto no me cuadra Están utilizando Utilizaron una niña De ocho años Para un experimento de super soldados Están enfermos Ok, no sé qué fue lo que hice Primero que nada Vamos a activar este Ay Dios ¿Hay algo por acá? No A ver, vamos Y la música de fondo ¿Hay algo por acá? ¿Hay algo por acá? Nada más Fue por eso Para unos botiquines Y unas granadas ¿En serio? Hum Estoy Acabo de dar una vuelta Inbécil Para Nada más Unas Granadas Ah Ya se abrió esto Cuarto Un punto de control Eso parece como un Eso parece como un Ok Mucho tierra Mucho tierra Mucho polvo Mucho polvo Queda uno ¿Listo? ¿Listo? Fue algo fácil Suena que hay más robots No sé por qué Pero suena Suena fuerte Suena fuerte Suena fuerte Suena fuerte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora Un lanzacohetes Genial Bueno creo que es hora de irnos No hay ningún otro lugar a donde ir ¿Qué por hacer es para acá? ¿Pero qué tenemos que hacer? Esta puerta no se abre A ver Hay tres espacios disponibles Y ¡Hola! ¡Tené la primera! Suena fuerte Así que eso era lo que sonaba Oh un potenciador de salud Vamos a por él Excelente 185 de vida Estamos casi cerca del 200 ¿Y mataré esa cosa? No hay ningún lugar a donde ir aquí Un mensaje Un mensaje vamos a leer Acabo de botar el teléfono Grandioso Tienes dos mensajes nuevos Primer mensaje de Genevieve Aristide Harlan Soy Genevieve Escucha Sé cómo te sientes de verdad Pero no es momento para sensiblerías Si origen se descubre Todos arderemos por ello Es hora de enterrar a los muertos ¿No te parece? Siguiente mensaje de Genevieve Aristide Harlan Soy yo otra vez Si quieres una disculpa Pues te pido perdón Tenía razón Yo no Te comprendo Pero la situación es muy urgente Voy a enviar a Mavis Para que se encargue de todo Ya que tú no pareces dispuesto A hacer lo que es debido Espero que seas capaz de ayudarle Fin de los mensajes Dios Entonces Querían ocultar el experimento Pero no los voy a dejar Siento que se me está Lagueando el fuego Entrar en la cámara Ok Ya nos ponemos Guardando Y creo que es un buen momento Para dejar el juego hasta aquí Muchas gracias por ver Amigos míos Espero que les haya gustado El video de hoy Y Como de sorpresa Les tengo A todos los que me estén viendo O a los que no me estén viendo Jeje Y vamos a seguir con Primero que nada Me escondo Porque ya había enemigos Y nos vemos En el siguiente video Será el pesadilla De Herobrine Y los siguientes dos juegos Que jugaremos Serán una sorpresa Así que Adiós Yo me despido Hasta la próxima Gracias por ver el video